¿Para qué sirve el liberalismo económico? Como ya vimos anteriormente, fue el imperio británico el primero en difundir por el mundo las ideas de libre mercado, es decir, que la primera difusión del liberalismo económico fue debida al mayor corporativismo de la historia. Pero, ¿por qué el corporativismo se interesa por el liberalismo cuando, en teoría, son dos postulados incompatibles? Pues la respuesta es muy sencilla. Reino Unido había llegado a ser la fábrica del mundo en el siglo XIX gracias a una potente política intervencionista que se había llevado a cabo desde el siglo XVI, cuando la reina impulsa las primeras protoindustrias textiles. Además, este país llegó a ser el más proteccionista del mundo. El enorme éxito inglés se basaba también en la escasa competencia que tenía en otros lugares, y a los ingleses les interesaba que esto siguiera siendo así. Las ideas liberales servían para engañar a los potenciales competidores para que escogieran un camino contrario al desarrollo, es decir, el mismo camino intervencionista que escogió Reino Unido para llegar a ser la fábrica del mundo. De esta forma, los ingleses se aseguraban de que los demás países no encontrarían la fórmula que les hiciera la competencia. Reino Unido, en sus colonias, tenía el control total para exportarles, pero en el resto del mundo tenía que recurrir a persuadir a sus gobiernos en favor de las exportaciones inglesas. Si los demás países recurrían al proteccionismo, ello obstaculizaría y reduciría los beneficios de las exportaciones inglesas. Por ello, era necesario que los británicos convencieran a los demás de que era beneficioso para ellos un país cuyas fronteras no le pusieran trabas al libre comercio. De esta forma, Reino Unido conseguía que los estados intervinieran poco o nada en crear, mantener y fortalecer una industria propia en sus países, y en consecuencia esos países no se industrializaban y por tanto necesitaban siempre importar de Reino Unido, al cual no le impondrían demasiadas trabas en la frontera bajo la creencia de que el libre mercado es sinónimo de desarrollo. Incluso aunque hubiera surgido industria en esos países que abrazaban más el libre comercio, ésta no hubiera podido subsistir ya que la británica estaba muy desarrollada y era capaz de fabricar siempre mejor y más barato. En esa situación, era imposible el surgimiento de industrias locales. Sería como si los equipos de fútbol de tercera división compitieran en la misma liga que los de primera división. El liberalismo económico es prácticamente una lista de todo lo que hay que hacer para tener un país supeditado a un corporativismo extranjero. Y aquellos países que le dieron la patada al liberalismo fueron los que posteriormente triunfaron y rompieron la hegemonía británica. Hablamos de Estados Unidos, Japón o Alemania, que consiguieron participar en la segunda revolución industrial gracias a un enorme intervencionismo estatal. Los países que tendieron más al libre mercado no pasaron del arado. Hoy por hoy la situación no ha cambiado mucho. Las grandes potencias siguen financiando el liberalismo en países como Argentina, pero de una forma mucho más sofisticada. Los libertarios, lejos de ser rebeldes contra el sistema y de dar la batalla cultural, están financiados por una red de intereses corporativistas y estatales que quieren promover a los libertarios en Argentina y otros países. Estas fundaciones reciben financiación de estados como el alemán, el británico o el de Estados Unidos, y de grandes corporativistas como HSBC, ExxonMobil de Rockefeller, Santander o BBVA. Javier Milei o Gloria Álvarez realizan actividades con estas organizaciones. Lamento que muchos ingenuos que pensaron que el auge del libertarianismo fue espontáneo se decepcionen. Lo que quieren los liberales es volver a repetir el tremendo éxito que tuvieron con la llamada Argentina de Alberti, en la cual los grandes corporativistas ingleses consiguieron hacerse dueños de la economía argentina gracias a que la libertad de comercio les permitió comprar todo en ella, como está haciendo ahora China adueñándose del mundo gracias al libre comercio de los demás. A China no le hace falta promover el libre comercio para expandirse porque los propios occidentales les están haciendo ese trabajo gratis. Y es que nada más infalible que el liberalismo para adueñarse de una economía. Por ello las grandes potencias occidentales invierten en el liberalismo argentino. Imaginaos una ciudad fuertemente amurallada y protegida. Pues bien, el liberalismo consiste en convencer a sus habitantes de que echen abajo sus murallas ya que obstaculizan el libre comercio y el progreso. Y, una vez han echado abajo sus murallas, la ciudad queda completamente desprotegida y fácilmente conquistable de una forma mucho más barata que si hubiera sido necesario asaltar el castillo. El liberalismo es la forma que tienen las potencias de repartirse el pastel de tu país a ser posible sin derramar sangre. Aunque a veces sí que se derrama sangre, como cuando el corporativismo estadounidense impuso a Pinochet en Chile. Y son los liberales locales los tontos útiles encargados de derribar las murallas defensivas para abrir el país a las oligarquías extranjeras para que lo controlen y se repartan el pastel. Por ello invierten tanto dinero en aumentar su número en cada país. Pero la cuestión no se reduce únicamente al plano económico. El liberalismo es la mejor fórmula para debilitar un país, pues es la mejor forma de ejecutar la máxima divide y vencerás. El liberalismo fomenta el individualismo y diluye las naciones, pues pone al individuo por encima de todo, rechaza nacionalismos y muchas veces no es muy amigo del patriotismo. En cualquier caso, la nación política queda seriamente dañada con esta perspectiva en pos de una división interna mayor. El liberalismo exalta la descentralización y defiende que las confederaciones funcionan mejor y que cada territorio confederado debe de tener la libertad en todo momento de secesionarse libremente. Esto se traduce en menos coordinación, menos cooperación y más competencia entre territorios y la posibilidad de que las grandes potencias fomenten el secesionismo para trocear un país, es decir, dividirlo y vencerlo. Incluso los hay quienes plantean una defensa de España descentralizada en el que cada pequeño territorio se haga cargo de su propia defensa ante una invasión, es decir, una defensa completamente dividida y vencida. Si la descentralización y la división fueran efectivas, entonces el mundo anglosajón no se hubiera dedicado a fomentar la división del mundo hispano en una veintena de repúblicas, lo cual hicieron precisamente porque la división y la descentralización debilitan a los pueblos frente a amenazas externas, y todavía Reino Unido sigue apoyando la secesión mapuche para que estén aún más divididos y vencidos. Las grandes multinacionales son las más interesadas en presionar a los gobiernos para que fomenten el libre comercio y así sus productos, que se mueven por todo el mundo, no sufran encarecimiento por aranceles y otras cuestiones. De esta forma pueden fabricar en el tercer mundo y vender en el primer mundo con bajo coste arancelario. Ninguna multinacional puede expandirse sin un mínimo de libre mercado mundial, por eso son las más interesadas en promover el liberalismo. En realidad el liberalismo tiende a centralizar, ya que la libertad de comercio y la posibilidad de comprar todo dentro de cualquier país por parte de las potencias más ricas hacen que esas potencias centralicen el poder sobre las demás economías. Es del todo imposible que fondos de inversión como BlackRock tengan billones de dólares y negocios por todo el mundo sin una libertad que les permita comprar cuanto quieren. Las grandes oligarquías extranjeras quieren que cada país privatice todo lo posible para comprarles esas empresas y hacerse con todas ellas. Hay liberales que defienden que no habrá concentración si las empresas públicas se trocean y se venden por separado, pero al final el capital mayor lo tienen las multinacionales y son ellas las que van a comprar tarde o temprano todos esos trozos para volver a completar el puzzle. El liberalismo también defiende que se abran las fronteras y puedan entrar cuantos inmigrantes quieran. Esto es algo que tanto progres como liberales comparten, tanto Rayo como Bernardos. Sin embargo, una entrada masiva de inmigrantes, más aún en un país como España con tanto paro, saturaría aún más el mercado laboral, bajaría aún más los salarios, saturaría también la sanidad pública y la haría funcionar peor. La llegada de inmigrantes sólo favorecería a los sectores que puedan explotarlos y que cambien mano de obra española más cara por mano de obra inmigrante mucho más barata. Es mejor para el empresario del campo contratar a un inmigrante por 20 euros al día que a un español por 80. Si los inmigrantes llegan en masa y no hay trabajo ni alojamiento para ellos, las calles se llenarán de personas en situación de necesidad y los crímenes también aumentarán. Como podéis ver, el liberalismo son todo ventajas, ventajas para las oligarquías de las grandes potencias, claro.